Si tu no nos das motivos, te daremos todo lo que has pedido Si la bitchy da motivos, le daremos el propio castigo Si la bitchy da motivos, será por todo lo que has vivido Si la bitchy mueve su culito, es pa' perrear a sus chulitos De pronto donde estoy, en el caserío, metido montando un lío Como siempre con los míos El que quiera agarrar, que me diga por qué estamos ready Estoy preparado, tan fusible pa' que venga a pipar No le tengo miedo a nadie porque no estoy preparado Cabrones me quieren tirar, pero saben que conmigo no pueden jugar Pide entre botella y ron, que la baby se puso pa' vivir Ayer le entra la bellaquera, por todo lo que bebe Estamos en corillo Siempre activo 24, 7 horas al día Siempre con lo mío 24, 7 pero siempre sobramos pa' ella Si tú no nos da motivos, te daremos todo lo que has pedido Si la bitchy da motivos, le daremos el propio castigo Si la bitchy da motivos, será por todo lo que has vivido Si la bitchy mueve su culito, es pa' perrear a sus chulitos La mami se pone bellaca Le gusta lo caro y vestido de marca Ella nunca anda sola Y si aún no saca, ella siempre su pistola Cuando anda sola Ella saca su pistola Cuando anda sola Ella saca su pistola 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 Gracias.